¡Se termina el partido! ¡Increíble verito el fútbol! ¡Cacosa! ¡Son campeones de la vuelta Champions League! ¡Qué historia maravillosa que nos acabas de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina listo. ¡Abrazo! ¡Le crie el canto! No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá. Las dudas que se supieron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensan, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. ¡Alegría por encima de todo! Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora, nada de nada. Ahora, todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tiene. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olvide que este no lo han hecho solo. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, la Copa, el club y sus hinchas. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofíos de equipos acompañados por Copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la Copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. ¡Cube! ¡Cube! ¡Cube!